Una charla, una entrevista inicial, donde podemos darnos el lujo de hablar sin apuros con gente que ha hecho el fútbol argentino. En distintas décadas, en distintos tiempos, hoy vamos a hablar con alguien muy pero muy joven, para la vida, no así para ser futbolista, con esta crueldad que tiene el fútbol, y seguro enseguida lo van a reconocer. Me refiero a Sixto Peralta, al mumo Peralta, que entiendo nos escucha desde el sur de nuestro país. Sixto, bienvenido. Te saluda Diego de la Sala. ¿Cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Nosotros aquí, en este caso yo, desde mi casa, haciendo justamente lo que tenemos que hacer en estos tiempos de aislamiento preventivo, social, obligatorio, siempre expectantes de lo que está sucediendo. ¿Dónde te encuentro? ¿Dónde te encontramos hoy? ¿Afincado en lo que es tu tierra, allí en Comodoro Rivadavia? Sí, ya hace cinco años que dejé el fútbol, o como decías vos, que me dejó el fútbol profesional. Me vine a vivir acá, bueno, a la ciudad donde nací, a Comodoro Rivadavia, mis señoras de acá, así que lo teníamos programado. Así que ya hace cinco años acá, en realidad, en Radatili, que es una ciudad muy chiquita, pegadita a Comodoro, pero bueno, volví acá a mis pagos ya hace cinco años. Yo bueno, me tocó girar mucho en mi época de jugador y bueno, queríamos un poco por nosotros y por los chicos instalarnos en un lugar y ya proyectar la vida con un poco más de calma en ese sentido. Y cuando uno tiene su pueblo, su ciudad, su casa, todo le resulta natural, ¿no? Porque imaginaba tus orígenes, digo, sabido es que tenés mucha ligazón con la Comisión de Actividades Infantiles, con la CAI de Comodoro Rivadavia, pero digo, uno tiene que imaginar un origen de un mumo peralta muy chiquitito esquivando el viento para jugar al fútbol, digo, ¿se podía jugar bien en la calle? ¿Había que jugar ahí en la CAI, ya bajo techo? ¿Cómo era ese despertar al fútbol en ese lugar? No, y ahora después de mirando para atrás, sí, recuerdo muchas tardes jugar con viento de la tierra porque es un factor climático acá que todos conocemos, pero en ese momento no era algo de lo cual uno se daba cuenta, uno salía a jugar y haya viento, no haya viento, esté como esté, salíamos a jugar como cualquier chico, lo que sí, después mirando un poquito cuando uno sale de la ciudad y demás, acá se juega muchísimo el fútbol, que acá le llamamos fútbol de salón, pero es el babi fútbol, se juega mucho, así que eran típicos los torneos de, digamos, de babi, bajo techo y demás, es una modalidad que acá en el sur se usa muchísimo, pero lo del viento la verdad que es como, a mí me pasó con el viento lo mismo que con el mar acá, cuando era chico no tenía ningún problema y uno se pone grande y se pone más quejoso con esas cosas, el mar acá obviamente es más frío y ahora cuando me meto parece que te congelás y bueno, cuando éramos chicos estábamos todo el día y lo mismo pasaba con el viento, ahora por ahí te dicen vamos a jugar al fútbol un día de viento y bueno, te da una pachorra que antes no te daba, esa es la verdad. Vos sabés que estaba repasando mentalmente tu carrera o tu manera de jugar Mumo y a veces prejuiciosamente para bien cuando uno ve jugar a alguien lo observa y dice, este jugó al babi, por manejar la pelota en espacios cortos, por la manera de moverse, digo, hay un sello, ¿te parece de futbolistas que tuvieron origen en el babi y que hacen de eso algo que pueden llevar después al super profesionalismo? Sí, yo creo que sí y bueno, nosotros acá en el sur y los jugadores que salen de la CAI, en su mayoría, porque después cada uno tiene por ahí algunas características de esas que no sabés por qué la sacó, siempre hablamos de eso de Andrés Silvera, que no sabemos por qué cabeceaba tan bien, porque justamente al babi no se aprende a cabecear, pero sí, el hecho de saber jugar, digamos, en espacios reducidos, de la técnica individual, de saber jugar, digamos, de espalda, de la gambeta corta, no sé, se me ocurre el caso de la época mía, que salió Andrés, que jugaba muy bien de espalda, además gracias al babi, el Pitu Barriento, Mario Santana, todos chicos, digamos, con mucha técnica sacada de la cantidad de horas que pasábamos ahí adentro. Después también estaban los Hugo Barriento, yo lo cargo a Hugo, pero... Claro, sí, sí. Al viento no se le puede pegar. Hugo también, no, pero Hugo también es un jugador que, más allá de que, obviamente, todos se acuerdan de esa parte, es un jugador que técnicamente era bueno también. Sicto, ¿sabes que, obviamente, uno te tiene identificado con Huracán, que has, y hablaremos ya de eso, has jugado en varios Racing, ¿no?, en distintas épocas, con todo lo que eso significa, porque por lo menos hasta hace un tiempo cada lustro de Racing era una historia aparte, ¿no? Pero por ahí también te tenemos muy identificado con lo que tiene que ver selecciones juveniles, como que eras un jugador muy de selecciones juveniles, ¿no?, de selección sub-17, de selección sub-20. ¿Qué significó en tu formación como futbolista pasar justamente por esas selecciones en una época donde los nombres que se escuchaban eran Peckerman, Tocali, Tojo y algunos más? Y bueno, fue una época, primero, que la recuerdo con un cariño único, por un montón de cosas. Lo principal, por la camiseta que te pones, eso es quizás lo más obvio. Pero después, porque yo me fui de Comodoro directo a la selección. Yo después de la selección voy a Huracán, o sea que ahí José, con todo su grupo de trabajo, empezó a marcar un camino con el tema del fútbol del interior y mirar a los chicos, darle oportunidad y buscarlos por todo el país. Fue el caso también, fue el caso mío, pero fue el caso de Pablo Aymar, también que vino estudiante de Río Cuarto. Así que imaginate que además de ir a jugar a la selección, fue la primera vez que me fui a jugar a Buenos Aires, que empecé toda una vida nueva, una etapa nueva, y me marcó muchísimo para toda la carrera, por todo lo que fue, porque lo que te decía, me ponía la camiseta de la selección, porque jugaba el fútbol que me gustaba jugar a mí, porque tenía compañeros que tenían una calidad tremenda, porque encima ganábamos, y fue una época, digamos, dorada de mi carrera en todo sentido. Y aprendí un montón en esa época, porque después crecí un poco, pasé a la sub-20, y empecé a jugar en la primera Huracán, que fue el otro gran empujón, y en lo que yo estoy siempre agradecido con Huracán, porque también era un club que más allá de todos los problemas que tenía y demás, yo podía jugar al fútbol como me gustaba a mí, y esa libertad la tenías en ese club, con la gente, con la idea de fútbol que tiene el club, pero bueno, era un club con un montón de problemas, así que yo iba de lunes a miércoles a la selección, donde todo era, por decirlo de alguna manera, color de rosa, o era todo, digamos, a favor, y después me tocaba volver a Huracán, que estábamos en una etapa remando, contra el decenso, contra un montón de problemas del club, que me hizo tocar esos dos lados, y aprender un montón esos años que conviví con esas dos cosas. Y esos años de selección, uno los recuerda, a ustedes nos les tocó, por ejemplo, ser campeones en el 99, pero sí, esas selecciones ganaron 95, 97, 2001, en ese proyecto había demasiadas cosas juntas, ganaban, se formaban, se formaban como personas, y ganaban habitualmente lo que era el premio a Fair Play, digo, ¿todo eso era Pekerman o la gente que trabajaba con él? Sí, fue una etapa dorada para el fútbol en general, por lo que decís, porque es muy difícil encontrar algún jugador de esa época que después haya brillado en el fútbol mundial, que no haya pasado por ese proceso. Yo tengo uno, y que lo recuerdo porque es amigo personal, que es Diego Milito, que no le tocó pasar, que es mi edad y no le tocó pasar por ese proceso, y después fue un crack mundialmente. Pero no hay muchos, todos, más de, no sé, por decir algo del 90%, pasaron por ese proceso, le habrá tocado jugar algún torneo, quedará fuera de otro, pero fueron parte del proceso de José, y fue una época dorada para el fútbol argentino, por todo eso que decís vos, y bueno, dentro de toda esa formación, de que los mejores jugadores generalmente pasaban por ahí, que a José le gustaba que el equipo juegue bien, y que además nos toque ganar mucho, porque nosotros no ganamos el 99%, pero sí ganamos el sudamericano en el 99%, nos tocó ganar, bueno, a mí me tocó participar del 97% también, y también lo ganamos. Yo no fui a Malasia, quedé afuera, y salieron campeones del mundo, o sea, te tocaba entrar y salir, pero todos eran parte en algún momento del proceso de selección. Y vos es que nombrabas a Huracán, y por lo menos hasta hace unos años, creo que sigue siendo un poco así, Racing levantó, y mucho en estos últimos años, pero si vos haces una especie de encuesta en los hinchas del fútbol argentino, y le decís rápidamente, nombrame dos instituciones sufridas y queridas, por ahí deben andar Huracán y Racing, ¿no? en las respuestas. ¿Cómo fue eso? 90 y pico Huracán, 99 Racing, y después de esas dos experiencias que vengan, te toquen el hombro y te digan, te compró el Inter. ¿Qué significaba eso? Sí, viste, cuando sos chico también un poco, sos más inconsciente en un montón de cosas, entonces lo vivís de otra manera, pero yo siempre digo que lo que decía antes, es que ese primer paso a Huracán para mí fue fundamental, que a los 17 años un club que tiene toda la vidriera, que tiene Huracán y la historia, te dé un lugar para jugar en la primera división, no solo a mí, éramos varios chicos, por nombrar algunos, Rolpi, Gastón Casa, el Chipi Barijo, bueno, el Kuki Silvera, éramos varios chicos, nos dio la oportunidad de jugar, de sostenernos en primera, de mostrarnos, y más allá del contexto que hablaba antes, que era difícil, fue un espaldarazo, porque aparte la gente de Huracán bancaba a ese tipo de jugador de inferiores a muerte, y bueno, eso a mí me ayudó muchísimo, eso me hizo ir a Racing, Racing tuve un año que fue una, ese año fue una revolución, lo viví muy intensamente, fue uno de los años, la verdad, más lindo de mi carrera, porque llegué a Racing después del famoso anuncio de que Racing ha dejado de existir, el redoblante a la cara de la LING, y bueno, el Racing que te acordarás con un problema cada día, a mí me lleva Agustín Cejas, Agustín Mario Cejas me lleva, tengo un recuerdo espectacular de él, el técnico era Gustavo Costas, con el bol chamasquio de ayudante, Glorias de Racing, y la verdad que teníamos un equipo que tenía jugadores muy buenos, porque era una mezcla de juventud, no sé, aparecían el Polaco Bastida, el Chanchi Esteve, llegué yo, el arquero era Cubito Cáceres, que era joven, llegó José Chatruc, también joven, y después teníamos algunos jugadores de experiencia de mucha calidad, por nombrarte alguno, Tete Quiroz, el Chelo Delgado, ni hablar, jugó el Diablo Monserrat, en esa época estaba Claudio Huda, entonces habíamos hecho un equipo, la verdad que bueno, y ese primer semestre, que era lío tras lío, terminamos saliendo creo que cuarto, y recuerdo el acompañamiento de la gente, las canchas, el fervor que había, yo creo que no lo volví a vivir en mi carrera, por lo menos de esa manera, con esa pasión, así que fue un año que recuerdo muchísimo, y aparte ese Racing, y todo lo que daba, lo que te da Racing cuando juegas un equipo tan grande, sumado a la selección, hizo que me vean de Italia, así que recuerdo perfecto, hasta cuando me dieron la noticia, volvíamos del campo de Simeonato, que jugaba en Racing, que habíamos ido todos a comer un asado, y volvíamos al auto, y ahí me llamaron que iba sentado al lado del Chanchi Esteve, me acuerdo y me avisaron, así que bueno, esas cosas de inconsciencia, hacen que uno, por ahí esa edad, lo tome con más naturalidad, que si se hubiera dado después. Ahora, si bien tocaste y saliste del Inter, te pasó algo parecido a lo que le pasó más atrás al Vichy Borghi, cuando lo compra el Milan, y enseguida se va al Como, a vos te toca ir a Torino, pero tuviste ahí como una, por lo menos un rato en el Inter, digo, ¿llegaste a entrenar con quienes? ¿O a jugar partidos con quienes? ¿O a cambiarte en el vestuario con quienes? Tengo miedo hasta preguntarte si coincidiste con el que para mí es el mejor nueve de la historia, que es el Ronaldo gordo, el Ronaldo bueno, o el mejor Ronaldo, digamos. Sin duda es el mejor Ronaldo. Sí, claro, cuando yo llegué, cuando me compra el Inter, estaba, y se estaba recuperando de, no sé si era la primera o la segunda lesión de rodilla, yo llego con Marcelo Lippi de técnico, después al otro año, él ya con Cooper de técnico, puede jugar todo el año, porque después se pelea y se va, pero el año que yo llego estaba, estaba ya Ronaldo, era un Inter plagado de figuras, que le costaba ganar, no sé, por decir, no era el único nueve de figuras que tenían, estaba Vieri, estaba Zamorano, habían comprado a Roby King ese año, a Hacán Sucur, era un equipo muy plagado de figuras, y bueno, le costaba armarse como equipo, pero fue una experiencia espectacular entrenar, estuve esos dos, tres meses antes de irme al Torino, alcancé a jugar un partido de Copa Italia, varios amistosos, así que fue una experiencia bárbara, y de ahí me fui al Torino ese año, que fue un año futbolísticamente, recontra difícil para mí, me costó muchísimo jugar, la B italiana, no era un espacio en el que me sentía cómodo, digamos, me costó, el equipo era bueno para la B, era un equipo muy duro, terminamos ascendiendo, pero bueno, tuve la suerte que, que en el partido que ascendimos, pude hacer el gol que nos dio el ascenso, así que, por lo menos me quedó ese gustito, de ese año en el Torino. Decías, esos entrenamientos y esas cosas, digo, ver este tipo de jugadores, te va cambiando, uno se va construyendo como futbolista, pero, pero ves a tipos que decís, este labura de lo mismo que yo, y no sé cómo hace lo que hace. Bueno, sí, Ronaldo era uno, obviamente, sí, por ahí te decía una carita, que le gustaba jugar al tenis fútbol, ahí en el vestuario, un tenis armado así nomás, pero, además de la técnica que tenía, jugaba todos los días, así que, la diferencia que te sacaba de técnica, te la sumaba, te la multiplicaba por tres, porque encima estaba acostumbrado, así que, viste, cuando ya le veía que tenía ganas de jugar, te quería esconder, porque te jugaba ahí adelante de todo, en el vestuario, y todos nos mirábamos, que no me diga a mí, porque si te decías jugar, tenías que jugar, viste, y los demás se ponían ahí alrededor, a reírse un rato, así que eso, pero era simpático, muy humilde, y bueno, una calidad, una calidad infernal. Tuve suerte, sobre todo por el paso que decías, en la selección, y algún paso más, en algún otro equipo, de jugar con jugadores, de muchísima calidad, a verlos de cerca, y obviamente, uno, uno nota la diferencia, no es con crearlo. Decía, bueno, pasaste por distintos racing, este que, que hablabas de, de ese racing, que había generado la, la frase de Ripoll, después un racing, post, o mejor dicho, durante, ese blanquiceleste S.A., que juega la Libertadores, con Ardiles, ni más ni menos, como técnico, ¿no? Tanto se está hablando hoy, de lo que ha generado Bielsa en Inglaterra, lo de Ardiles era raro, porque era, tan cordobés como inglés, parecía, ¿no? ¿Te acordás que gritaba los goles, y gritaba, yes, yes, por caso, y, y después te tocó, otra vez, con otro símbolo, como, Mostaza Merlo, si no estoy recordando mal, digo, eso que hizo que después fueras a River, ¿era cumplir otro sueño, o hubo un momento de River, donde River estaba viscoso, donde a River se lo observaba de reojo? Te voy contando por parte, lo de Osvaldo, bueno, fue uno de los técnicos que más quiero en mi carrera, por lo que aprendí con él, por la humildad que tiene, y encima me pasó algo, que yo venía de jugar en la Premier League, justo el año anterior, y, y entonces había vivido un poco lo que significa Osvaldo allá en Inglaterra, en el Tottenham, habíamos jugado en contra, recuerdo, antes de que empecé el partido, en las pantallas gigantes pasaban un poco, imágenes de la historia del Tottenham, y la mitad era Osvaldo, o sea, era un súper ídolo del club, y es un tipo reconocido, pero a alto nivel allá en Inglaterra, y justo al otro año, sí, Villa también, bueno, que era el ayudante de campo en Racing, así que al otro año vengo a Racing con él, ese Racing era un Racing que jugaba muy bien, es una espina en mi carrera, porque nos tocó quedar afuera de la Libertadores con América de Cali, cuando no merecíamos por penales, pero era un Racing con jugadores de nivel, bueno, estaba Diego Pilito, estaba Mariano González, teníamos un equipo realmente bueno, y jugábamos bien, así que ese año fue un año bárbaro de Racing, después me tocó ir a México, y cuando vuelvo a Racing con Mostaza, de los tres años que estuve en Racing, fue el que más me costó, por circunstancias que se dieron, sí tuve la suerte de conocer a Mostaza, que siempre digo, podés estar de acuerdo en mil cosas, que te pueden gustar o no de su forma de dirigir, pero es un tipo frontal, y esos tipos que después, bueno, lo vimos hace poco en la despedida del polaco Bastille, te da ganas de darle un abrazo, de saludarlo, porque es un tipo como la gente, pero ese año en Racing no fue bueno para mí, y bueno, esas cosas que tiene el fútbol, justo en los partidos con River, sí, habían sido buenos, uno que le ganamos 3 a 1 en cancha de Racing, el gol de Bergesio, que tenía un poco de morbo, porque estaba el tema de Gallardo con Mostaza, Gallardo jugaba en River, y Mostaza sabido de River, con algún problema de ese tipo, y yo había jugado bien, y bueno, y Pasarela me llama, me fue claro, me dijo que quería que vaya, ya que estaba Ariel Ortega, en ese momento recuperándose en Chile, que no sabía cómo iba a volver, pero bueno, después volvió Ariel, y estuvo 6 meses espectaculares en Racing, perdón, en River, esos 6 meses que estuve yo, me tocó jugar poco, era un equipo, la verdad que era un equipazo, pero como dijiste vos, las circunstancias del momento, hicieron que el equipo no termine de rendir, pero por decirte algo, de mitad de cancha para arriba, el equipo titular era, a ver si me acuerdo bien, Augusto Fernández, Poncio, Belushi, Ortega, Falcao y Alexis Sánchez, o sea, era un equipo con una calidad infernal, pero bueno, chicos jóvenes, y con un River, viste, que estaba con sus problemas, y nos tocó perder la semifinal, de la Copa Sudamericana, por penales con Arsenal, y bueno, ahí un poco, ya se va a Pasarela, y viene el Cholo, Simeone, ahí yo me entero, que los dirigentes me dicen, que no me va a tener en cuenta, y bueno, el club de Rumbaña, ya me venía siguiendo hace un tiempo, venía hablando conmigo, y bueno, al ver que no iba a tener, muchas posibilidades más en River, me fui, y la verdad que, que aún no se va con esa bronca, de no haber jugado, y ver, bueno, a ver si puedo andar bien, mal, digamos, de sacarse las ganas, pero bueno, se dio así, y si tengo una espina en mi carrera, es que, las dos veces que llegué a equipos, como el Inter y como River, no pude terminar de, de instalarme, esa es la realidad. Sixto, cuando ves hoy, dónde quedó, Pasarela, colocado en la historia de River, digo, no vamos a descubrir, lo que ha sido como futbolista, a nivel mundial, podríamos decir, pero claramente quedó, quedó colgado en un lugar, como de, de la parte más triste, o de la, o de la parte, eh, más dolorosa de River, digo, te parece que es algo que, que ha sido fortuito, casual, el otro día, Erviti nos decía, le guardo mucho cariño a Daniel, por una vivencia que había tenido, él en México, con Pasarela como técnico, digo, se, se separa el técnico, de lo que fue después dirigente, quedó todo mezclado ahí, lo conociste poco. Y es que no lo puedo, es que no puedo decir una opinión, yo lo único que puedo decir de Pasarela, que él cuando me llevó, me llamó, y me dijo cómo era el tema, y, y, y fue como me dijo él, o sea, me dijo la verdad de entrada, y, y, y después me tocó jugar poco, pero yo sabía que era una de las posibilidades, o sea, eh, fue, fue totalmente frontal, después lo que pasó después, todo el manejo en River, y eso, o sea, yo estaba en Rumania, imagínate cuánto puedo saber, después creo que llegó el Cholo, yo no me acuerdo cuándo fue Pasarela Presidente, pero llegó el Cholo, salen campeones, después al otro año creo que salen último, y empieza un, una serie de campeonatos ahí que no se termina de ir bien, pero fue, fue muy lejano a lo, a que yo estuve en River, por eso no, realmente hablar sería, sería hablar en vano, mi única experiencia es decir que, eh, él me llamó, me dijo para qué me quería en River, y como te dije, me comentó el tema de Ortega, y Ariel volvió, y la, la rompió, y, y, y jugué poco, y era lo que tenía que pasar, o sea, mucho más no, no, no puedo decir de, de, de mi relación con él, porque no va mucho más allá de, de esos seis meses. Mumo, para, para ir concluyendo, te quiero preguntar, eh, porque te hemos visto jugar, justamente, eh, ¿qué ves cuando ves fútbol? ¿Qué te gusta ver cuando ves fútbol? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Te atraen equipos? ¿Te atraen técnicos? ¿Te atraen jugadores? Eh, un poco de todo, ¿qué, qué es lo que vas eligiendo? Salvo que me digas, no sé, veo fútbol 15 horas por día, veo todo, pero digo, si, si no es así, si elegís, ¿qué elegís? No, al ser, al no ser técnico, no elegir el tema de ser técnico, y trabajar mucho con, digamos, con las divisiones inferiores, acá en el club, en la CAI, eh, a mí hay dos cosas que me gustan, cuando veo fútbol, digamos, a alto nivel, lo que más me gusta son, eh, los jugadores, y las jugadas, o sea, si hay un jugador que me atrae mucho, veo el partido, no tanto los, los esquipos, los esquemas, el entrenador, y demás, realmente, si bien me atraen, no puedo decir que no, lo que más me atrae son los, son los jugadores, y las jugadas, cuando digo las jugadas, eh, cuando hay buenos jugadores, uno espera que pase algo, algo distinto, y eso, eso me atrae, y después me gusta mucho el fútbol de, de, de inferiores, porque es por ahí el, donde uno lo, ve, ve las cosas mucho más al natural, más, ve más el juego en sí, que, que tanto el fútbol esquematizado, que, que se ve hoy, en, en las grandes ligas, no me termina de, de atraer tanto, la verdad, lo veo, veo todo, porque soy un fanático, eh, pero no me termina de, de atraer tanto, por ejemplo, ver un partido de Champions, no es algo que me, que me vuelva loco. Vas, 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 vas por, por la pulsión de lo que tiene que ver con el fútbol formador, entiendo que, que en ese, que en ese registro, deben venir muchos recuerdos de muchos técnicos, pero, pero sobre todo de, de José, el otro día Alfredo Berti nos decía, nuevo técnico de, de Central Córdoba Santiago del Estero, que, que a veces uno toma virtudes de los técnicos, pero además las tiene que hacer creíbles, que le tiene que quedar bien a uno, hacer eso, que le vio hacer bien a otro técnico, y, y hubo un razonamiento por ahí, digo, seguramente debes tomar cosas de los técnicos que mejor te hicieron, y ver cómo las llevas a cabo. Sí, después están los rasgos de la personalidad de cada uno, la intuición, y un montón de cosas que es imposible tratar de, de, de imitar, ¿no? Cada uno también tiene su, su, su forma de ser y de ver las cosas, que aunque, aunque uno quiere imitar a otros, imitar a otros son inevitables. Pero bueno, yo en mi caso no, no soy técnico, por ahí mirar de afuera es más fácil, que después de estar ahí, pero bueno, es lo que me pasa, ¿viste? Yo, a mí me gusta mucho el tema de, de ver algún jugador puntual, que me gusta, o, o partidos donde sé que hay buenos jugadores, y, y pueden haber cosas que, que van más allá del esquema táctico, de lo que uno sabe que va a pasar antes del partido, por cómo juega un equipo y cómo juega el otro, ¿viste? los imponderables, eso que tiene el fútbol, para mí es lo más lindo, y, y bueno, espero que nunca se pierda. Mirá vos, y ahora sí, para concluir, digo, muchos hinchas de Huracán, de Racing, de, de River, de los que fueran, dice, uy, mirá, el Mugo Peralta, digo, hablas de jugadores, del virtuosismo, y a su vez, tu otra gran pasión, se entiende, es el básquet, ¿no? Porque terminaste siendo jugador de básquet, en, en, allí en Comodoro, en algún momento, digo, también un deporte recontra táctico estratégico, ¿no? Digo, eras, o sos, jugando al básquet, de esos jugadores, que te gusta ver cuando ves otro deporte, cuando ves fútbol, digo, entiendo que por una cuestión de altura, y te lo dice alguien, que te considera súper alto, digo, ¿no? Debes jugar de base, o, o de uno, de dos, como, como mucho, ¿no? Digo, hay también un Peralta armador ahí, en el básquet, no solo en el fútbol. Sí, en realidad el básquet, bueno, por la altura, obviamente tenía que jugar de uno de esos puestos, pero jugaba en el que menos molestaba, porque no era, no, digamos que no era lo mío, eh, poder armar, y demás en el básquet, porque, eh, el dominio con la mano, de la, del balón con la mano, no, no me daba para hacer eso, y pensar a la vez, así que lo mío en el básquet era más defensivo, contragolpe, eh, y bueno, y sacarme las ganas de, de jugar, siempre de chiquito había jugado al básquet, eh, y cuando volví, jugué acá al torneo local, en Comodoro, dos años, la verdad que la, la pasé bárbaro. que bueno, mientras me contabas esto, vemos imágenes, eh, de lo que fue, allí con la ocho, eh, alguna de tus participaciones, casi como, como en una película, Mumo, la verdad que teníamos ganas de, de hablar con vos, de repasar un poco tu carrera, de, de hablar un poco de, de fútbol en un tiempo, sin fútbol, lamentablemente, por lo menos aquí en Argentina, veremos qué pasa, en los próximos días, eh, pero, pero bien, estaba bueno, eh, tomar contacto, y te agradecemos este rato interesante, que nos has ofrecido. Bueno, muchas gracias, ojalá, ojalá vuelva el fútbol pronto, con los recaudos que hay que tomar, y que, que esté todo bien, pero sí, se extraña, la verdad que se extraña, sobre todo el fútbol de uno, porque uno, siempre por ahí, cuando lo tiene, mira el de afuera, pero ahora que no está el nuestro, lo extrañamos, así que, ojalá vuelva pronto. Te mandamos un abrazo, gracias. Ahí está. Un abrazo, saludos. Ahí está.